Ocho cuarenta y tres minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a Daniel Elmir, el emprendedor de constructores positivos a propósito de hechos que suceden en el distrito metropolitano de Quito y plantear inquietudes si se puede cambiar a la capital, hay de por medio, el plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelo. ¿Cuánto se puede hacer con un proyecto de urbanismo correcto? ¿Qué es el urbanismo correcto? Muy buen día a Daniel Elmir. Hola Miguel, un gusto estar con usted, un saludo a todos en esta mañana en la que el sol de girasol no ha salido, ¿No? Pero yo creo que sí, el el tema de la ciudad puede cambiar mucho a través de un proyecto de urbanismo que piense más que nada en poner al ser humano como el centro de la planificación. Creo que eso es lo que se ha perdido, tenemos ya unos veinte años al menos en los que se ha pensado únicamente en en dar más facilidad al al tránsito de autos en lugar de pensar en que las personas son las que tienen que movilizarse primero menos y segundo cuando tienen que movilizarse que sea a pie o que sean vehículos de de otra índole ya no vehículos motorizados. Entonces creo que un plan de de ordenamiento territorial como el que ha sacado Quito ha unido al plan de uso y gestión de suelo que está pensado en este sentido podría llegar a cambiar la ciudad. Lastimosamente esto debió haberse hecho hace ya unos diez años cuando se planificó el metro de Quito porque hoy estamos ya bastante tarde en el tema a partir de que empieza a funcionar el el metro recién empezamos a tratar de solucionar los problemas para llenarlo cuando debimos haber pensado en cómo llenar los sitios donde iba a pasar el metro antes ni siquiera de empezar a construirlo, ¿No? Se puede, como mencionaba, se puede hablar de una planificación urbana moderna con una ordenanza de coeficiencia y el concepto de ciudades que se movilicen rápido en quince, veinte minutos. Sí, justamente eso es eso es el urbanismo a escala humana. ¿Qué es lo que pasa? La humanidad ha ido cambiando mucho en en lo largo del tiempo, antes la ciudad se planificaban de acuerdo a siempre se han planificado de acuerdo a cuánto se puede una persona mover. Entonces, al principio de los tiempos solo había chance de ir a pie, entonces las las cosas eran cercanas. Luego pasamos a los animales y finalmente a los autos. Cuando vinieron los autos se volvió todo un caos porque ya llegar de un sitio a otro era mucho más fácil. Entonces, ahora lo que está volviendo el mundo es a pensar al principio, está volviendo a lo básico, que es hacer que las personas estén mucho más cerca. A esto se refieren las ciudades básicamente de quince minutos o ciudades que tienen varias centralidades, como es lo que está planteando Quito, que es lo que estamos viendo, es que dentro de las centralidades hay que tener cosas llamativas, importantes, que permitan a las personas tener apetito por volver a vivir ahí, porque en Quito está pasando algo que es grave, y es que en lugar de seguir poblando el centro consolidado, en el cual solamente el treinta por ciento de los recursos instalados están utilizados, estamos yéndonos hacia los valles. Esto destruye absolutamente todo, le mete más presión al al tema de de tránsito y le mete más presión al municipio, porque si es que la ciudad sigue creciendo a lo largo y a lo ancho, tiene que seguir llevando recursos, que ya están instalados en cambio en el centro consolidado, y ese centro consolidado se está despoblando, entonces, por eso pensamos que todo este tema de de cambiar las cosas, de ir hacia un urbanismo más racional, a escala humana, y pensado y orientado al transporte público, es lo adecuado que hay que hacer. ¿Y cuánto pudiera contribuir el plan de uso y gestión de suelo? Yo creo que puede puede aportar mucho al, se ha escuchado mucho al sector de la construcción, hay que reconocerlo, yo creo que el señor alcalde tiene una buena intención en esto, esperemos ya que todos los funcionarios que están debajo, que son los que normalmente traban las cosas, comprendan que esto no es por el bien de los constructores, esto es por el bien de la ciudad, aquí hay que hacerle ver a la gente que nosotros como constructores necesitamos que la ciudad esté bien para poder hacer negocio, si la ciudad no está bien, no podemos hacer negocios, entonces no es nuestro interés destruir la ciudad, sino más bien nuestro interés es que la ciudad mejore cada día con las cosas que proponemos, no puede ser que un quiteño pierda setenta horas de su vida cada año en el tráfico de la ciudad pudiendo solucionar las cosas de otra manera. Si uno piensa al mediano y largo plazo, ¿cuál debiera ser el plan de de ciudad? ¿Pueden ser los megaproyectos? Yo creo que sí, 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 los megaproyectos por varias razones, ¿no? Primero hay que ver que entre más grandes son las construcciones, y no me refiero solamente a la altura, sino al tamaño general de los proyectos, existe una mejor economía de escala, se puede hacer vivienda mucho más económica, y eso obviamente permite que los precios bajen, entonces hacer proyectos mucho más grandes es interesante para la ciudad, se optimizan mejor los recursos, como lo decía hace un momento, tenemos por ejemplo en el eje de la diez de agosto, tenemos terrenos baldíos gigantes, tenemos servicios instalados para cien por ciento, utilizados al treinta por ciento, sin embargo seguimos creciendo al valle, entonces tomar estos terrenos, permitir que en esos terrenos los constructores hagamos proyectos mucho más grandes, brindando incentivos no solo al constructor, sino también al cliente final, porque realmente a quien deberían beneficiar es a él, en ejemplo esto de la ecoeficiencia, no debería ser un beneficio únicamente de tener mayor altura, sino deberían decir, bueno, como en otras partes del mundo, ¿no? Usted tiene un departamento de coeficiente, usted paga el cincuenta por ciento del predial durante tantos años, porque está colaborando primero a reducir la huella de carbono, y segundo está colaborando para implementar el modelo de ciudad que queremos, entonces, hacia desde donde hay que ir, y yo creo que con eso se podría mejorar mucho la ciudad. ¿Y a quiénes pertenecen estos terrenos que pudieran ser parte del uso y gestión de suelo? Hay terrenos que son tanto privados como públicos, entonces hay que hay más que nada el municipio tiene que volverse una suerte de gestor del de de tierras, lo que tiene que hacer la la empresa que de hábitat que tiene ahora el municipio que es el operador urbano, es empezar a conversar con los dueños de los terrenos, llegar a acuerdos pensando en el beneficio de la ciudad, y a partir de esos acuerdos en los cuales ya negocia una manzana, una media manzana, o lo que sea de terreno, empiece a ponerlos directamente a beneficio de los constructores, para que podamos obtener mejores precios para la vivienda, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer el municipio. Y hay un tema que usted se ha preocupado también, hemos leído y hemos seguido, cómo reactivar, cómo darle vida al centro histórico con el no solo el comercio, sino la vivienda y la cultura. Sí, el centro histórico es clave para la ciudad, yo creo que ese debería ser el motor del turismo, hay que reactivarlo por completo, pero hay que hacer varias cosas, ¿no? Hay por ejemplo con con Esteban Sevilla de Semaica, siempre hemos conversado acerca de que hay otras ciudades como Boston, que lo que hicieron en los centros históricos fue meter campos universitarios. Entonces, creo que esa idea es importante aquí, hemos conversado mucho con el municipio, ahora ya hay una ordenanza que permite hacer más cosas en el centro histórico, ya permite tener negocios y cosas un poco distintas a las que habían, sin embargo, si no ponemos un tema así como este, que sea un ancla, que permita que haya mucha gente en el centro histórico, no solo durante el día, sino también viviendo, es difícil reactivarlo. Por ahí tiene que ir este proyecto y hay opciones, ahí tiene usted el hospital San Lázaro, por ejemplo, ese hospital está abandonado, más o menos al municipio le cuesta dos millones de dólares al año el mantenimiento, como no hay la plata se está cayendo, entonces tomar ese bien patrimonial que es hermoso y grandote, darlo a una universidad para que tenga una una facultad de turismo, por ejemplo, ahí sería importantísimo para el centro histórico. ¿Y cómo juntar esfuerzos entre municipio, emprendedores, inmobiliarios, la propia ciudadanía, en estos planes? Yo creo que la voluntad existe, la voluntad existe, el tema es de agilitar las cosas, el alcalde está consciente de esto, yo le he comentado varias veces el tema, no solo a este alcalde, sino a los otros tres alcaldes que han pasado, les hemos comentado el tema, están conscientes de que esto puede funcionar, desde el sector privado estamos dispuestos a invertir, yo mismo estoy ahí buscando qué más hacer en el centro histórico, pero hace falta más agilidad, yo creo que a esto hay que decir, bueno, vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a hacer este tema, es cuestión de una decisión política rápida del alcalde, decir, bueno, vamos a conversar con las universidades a cuál le interesa, yo estoy seguro de que la que la Universidad de San Francisco, la UDLA, van a estar interesados en este tema, porque es súper importante darle vida al centro histórico, y ellos saben también que el momento en que le dan vida al centro histórico, le dan vida al turismo en Quito, que está bastante caído, yo hablaba el otro día con los hoteleros y y ha bajado totalmente la cantidad de tiempo que pasa la gente aquí, ya ni siquiera llega a una noche, en promedio, entonces eso es muy complicado para la ciudad, y con este tipo de cosas podríamos mejorar eso, porque al tener gente viviendo en el centro, tendríamos mucho más seguridad, tendríamos más limpieza, varias cosas que pasan en otras partes del mundo, que aquí no están sucediendo solamente por falta de una decisión política, ¿no? Y si hay espacios y terrenos en parte del centro norte de la capital, la solución sería el crecimiento horizontal, el crecimiento vertical es lo adecuado, totalmente, porque ya no hay espacio, hay que tomar en cuenta que Quito dejó de ser de ser la ciudad franciscana que que teníamos en los años cincuenta, ahora nosotros tenemos más de tres millones de habitantes, y yo creo que el censo está bastante equivocado en lo que dice, si pensamos y vemos lo que realmente pasa en las calles, hay mucho más de tres millones de personas en un espacio súper chico, porque estamos nosotros en un hueco básicamente entre montañas, y tratamos de seguir hacia los lados, ¿qué es lo que pasa? Nos empezamos a comer la frontera agrícola, con eso generamos problemas de de por el cambio de uso de suelo, problemas hacia el ambiente porque estamos destruyendo la la naturaleza, generamos problemas de que tenemos inundaciones, tenemos deslaves y cosas por ocupar las quebradas, y no pensamos más bien en que lo que ya tenemos deberíamos permitir que crezca hacia arriba, entonces lo adecuado sí en el mundo en general es la mayor densificación en altura, no con esto quiero decir que se hagan edificios gigantes en toda la ciudad, hay zonas en las que sí, zonas en las que no, pero por ejemplo, donde está cerca de la diez de agosto, por ejemplo. La diez de agosto, avenidas súper anchas, donde hay mucho espacio. Sí, el parque Bicentenario en el sur, la la Morán Valverde, por ejemplo, en el sur, esas esas calles deben crecer en altura para permitir que mucho más personas tengan acceso a vivir más cerca de la ciudad, porque lo que está pasando ahora es que usted tiene muchísima gente viviendo en los valles y transportándose en vehículo privado, porque no tienen la posibilidad de acceder aquí, es tan costoso también ya vivir en el centro consolidado por justamente la la en la carestía de suelo y obviamente el alto precio del mismo que prefieren irse a los valles a comprar más barato, entonces el municipio tiene que hacer un trabajo para bajar el costo del suelo, permitir mayor altura, no deberían ni siquiera cobrar por hacer mayor altura, sino más bien deberían incentivar que el tema funcione, porque esa es la única solución que tiene Quito, caso contrario, es completamente inviable. Usted citaba el el parque bicentenario, ¿Cómo tener planes específicos realizables en la capital? En el parque bicentenario primero hay que saber que hay más o menos dos millones de metros cuadrados que se podrían construir, eso es una barbaridad, eso debería ser el polo de desarrollo del norte de la ciudad a mediano plazo, ahí hay varias cosas que se pueden hacer y que se han propuesto sobre la parada norte del 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 metro, se debería tener un algo llamativo, algo como hace en otras ciudades como por ejemplo Sevilla, que tiene las setas, las setas son básicamente una escultura gigante que está encima de un de una parada del metro, las personas quieren ir a tomarse la foto ahí, empieza a ver vida en la zona y con eso empieza a ver apetito por construir, entonces ese tipo de cosas se pueden hacer, ahora yo he visto con buenos ojos lo que está haciendo el alcalde con la quitopía que está ahí cerquita en la en la antigua estación del trole, tal es así que me voy a meter creo que en un proyecto ahí con con la alcaldía para hacer vivienda al lado de este llamador que va a ser la quitopía, ese tipo de proyectos son los que hay que hacer, hay que empezar a pensar un poquito más en grande, ya no pensar en hacer un edificio que un constructor haga un edificio por aquí, otro haga por allá, sino más bien buscar desarrollos más grandes como este, en el cual van a haber por lo menos unos seis desarrolladores inmobiliarios involucrados en un mismo terreno grande, trabajando en conjunto para bien de la ciudad, eso es lo que hay que hacer y creo que ahí tenemos que dar pasos importantes lo más pronto posible. ¿Y cómo están los procesos de aprobación de proyectos arquitectónicos y la normativa para viabilizar esto? Los procesos realmente siguen siendo lentos y no tanto como antes algo ha mejorado porque hace falta que existe un cambio radical en el municipio, yo creo que siempre le he dicho hay que hay que dinamitar el municipio por dentro y volverlo a construir para que las cosas sean mucho más ágiles, sin embargo vemos que hay ¿Se escucha quejas? ¿Puede quedar en manos de un técnico que demora eso? Justamente ese es el problema, que cae en manos de un técnico que a veces no tiene mucho criterio en cómo aplicar las cosas o sale con que la contraloría le va a observar entonces mejor no hace nada, entonces lo que hay que hacer es poner un sistema informático que cierre las cosas de acuerdo a las ordenanzas, es decir, si la ordenanza dice que yo tengo que pagar un dólar por metro cuadrado, que sea el sistema automáticamente el que calcule eso, me cobre y punto, que no haya mano de un funcionario que pueda decir, no es que yo pienso que tiene que ser un dólar diez o tiene que ser noventa o será por todos los metros o será solamente por lo cubierto. Eso tiene que cerrarse, tiene que automatizarse y así creo que vamos a cambiar. Sin embargo, sí creo que ha habido un cambio de actitud, en especial de la Secretaría de Territorio y Habita de Vivienda, que ha escuchado el pedido de los constructores, estamos creo que con una norma técnica bastante mejor que la que había salido en la alcaldía anterior y esperamos que eso incentive las cosas. Hacen falta poquitos temas, solamente con los bomberos, una que otra conversación, para entender que si bien es cierto, es deseable que Quito llegue a ser Suiza, pero no puede ser de la noche a la mañana, porque están con unas exigencias bastante, bastante complejas de cumplir en un país como el nuestro, que está en una crisis tan importante. ¿Y cómo debería escucharse al usuario, a la ciudadanía, a fin de que este crecimiento sea ordenado en los barrios y en las diferentes zonas? Yo creo que al ciudadano hay que darle poder en su barrio, creo que eso es algo que ha fallado y se ha perdido. Yo me acuerdo de niño, nosotros hacíamos mingas, yo vivía aquí, acerca de la plataforma gubernamental norte, y en ese barrio nos reuníamos los fines de semana a limpiar el parque, arreglar las veredas, hacer ese tipo de cosas, y eso se ha perdido por completo. Entonces, yo creo que en eso el municipio debe empoderar a la a la gente y debe apoyar. Ahora estoy en un plan aquí justo donde estoy construyendo, que a mí me tocaba arreglar, como parte del proyecto, unos cincuenta metros de la acera. Hablamos, estamos hablando con todos los vecinos para hacer una minga y más bien arreglar las tres cuadras de la acera y que todo quede perfecto, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener apoyo también del municipio, hablado con la administración zonal, para que sea un dar y dar, ¿no? El municipio aporte, por ejemplo, con el material, nosotros aportamos con la con la mano de obra y la gente aportará con las con las plantas ornamentales y demás que hacen falta. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que hacer para que la gente esté más contenta, vea las cosas organizadas, y empiece a salir a la calle, que es lo importante, ¿no? Esto sería parte de lo que se denomina la regeneración urbana, que especialmente en zonas que están deprimidas. Sí, justamente de eso se trata, de darle vida a las a las zonas, porque hay problemas, hay hay mucha gente dentro del municipio que piensa que por norma me van a obligar a mí, por ejemplo, a construir en la diez de agosto. Entonces, no funciona por norma, yo puedo decir lo que yo quiero en la norma, decir, vea, señor Elmir, usted tiene que ir a construir en la diez de agosto solo ahí, si yo no quiero, no construiré. Otra cosa es poner una norma en la que digan, verá, como usted va a pagar un millón de dólares por la concesión onerosa de derechos para crecer en altura, ese millón de dólares invirtamos en la diez de agosto, regeneremos un kilómetro de la diez de agosto, que eso es un millón de dólares, y ahí le volvemos atractivo para que usted mismo quiera comprar un terreno ahí y ponerse a construir. Eso es lo que tiene que cambiar. Hay que dejar de pensar que normativamente cambian las cosas y pasar a pensar que a través de incentivos pasan las cosas. Entonces, la ciudad tiene que entrar en esa en esa lógica, tomar estos dineros que de hecho por el COTAD están determinados para regeneración urbana o para construcción de vivienda social, ponerlos a trabajar en las zonas que les interesan y con eso mejorar la ciudad. ¿Y cuánto puede incidir ahora que se cuenta con el metro esas zonas aledañas de desarrollo? Realmente la única solución para que el metro sea rentable y funcional es esta que le estoy diciendo, porque tenemos ciento cuarenta mil pasajeros más menos, el municipio está contento de que ha sobrepasado las metas que tenía, sin embargo están. Aunque la inicial era cuatrocientos mil, ¿no? Sí, pero la 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 meta que tenían de en principio de operación, han superado esa meta y está bien, pero estamos muy lejos de los cuatrocientos mil que son para más o menos que sea sostenible el metro. Entonces, si es que dicen vamos a mejorar la zona, por decirle algo, de la pradera, que está totalmente deprimida la la parte de la pradera, si se mejoran las aceras, se mejora la caminabilidad, se le da mayor tema de 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 aprovechamiento en altura, la gente va a querer ir a vivir ahí, esas personas que viven ahí, van a usar el metro. Entonces, lo que necesitamos es que empiece de manera fuerte el municipio a incentivar la construcción alrededor de todas las paradas del metro. Y le pongo la pradera como ejemplo, ¿no? Porque para mí Quitumbe debería ser primordial, allá hay varios proyectos ya de centros comerciales grandes que todavía no salen, que deberían aprovecharse y hacerse de inmediato, eso va a jalar gente que quiere ir a construir. Yo mismo, en el momento en que haya también una un ancla por allá que hace que la gente quiera vivir, yo me voy a interesar en construir en esa zona. Lo mismo pasa en el norte, por el parque bicentenario, como le decía, y así podríamos ver en todas las paradas del metro, ¿no? Ahora, tenemos un ingrediente adicional a estos niveles de inseguridad, ¿cómo lograr espacios seguros y sostenibles? Ahí hay una, un par de concepciones erróneas que hasta yo tenía al principio, y pensaba que entre más cerrado sea el sitio, era más seguro, y realmente no funciona así. Hay un fenómeno que se llama la vecina fisgona, que esto lo estudió Yanguel, que es uno de los más grandes urbanistas a escala humana que existen. Y él pone como ejemplo París, y dice, vea, ¿por qué en París hay menos robos en la zona turística? Porque la gente está sentada dentro de un café, pero no están viéndose entre ellos, están todos viendo hacia la calle. Entonces, resulta que las personas están viendo todo lo que pasa, al ladrón, el momento que hay muchos ojos, corre. Entonces, hay que cambiar la lógica, y él decía que lo mismo pasa en un conjunto. Cuando usted está en un conjunto súper cerrado, nadie ve lo que pasa adentro, solo las personas que están dentro. En cambio, cuando está abierto, que es lo que está proponiendo ahora el municipio, que no hay cerramientos, sino más bien, todos podamos empezar a vernos entre nosotros, y a cuidarnos entre nosotros, empieza a haber mayor seguridad. Increíblemente, una de las ciudades más seguras en ese sentido es Beirut. En medio de una guerra permanente, en esa ciudad, la gente se cuida entre sí, no tienen cerramientos entre sus casas. Y esto es un tema netamente psicológico que existe y ha sido estudiado por esta gente, ¿no? Volviendo al tema inicial, este plan metropolitano de desarrollo y ordenamiento territorial, y el plan de uso y gestión de suelo, ¿cómo debiera agilizarse su aplicación? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es empezar a sacar los proyectos grandes de manera inmediata. Este tema de la quitopía que le comentaba, el otro día me decían que recién para diciembre probablemente tengamos alguna idea de cuánto van a costar los terrenos, y de ahí tomará otro año para hacer estudios y cosas, este tipo de cosas hay que cambiarlas. Saber el precio del terreno no es más allá de coger y contratar un avalúo que le toma un día. Es cuestión de que el municipio tome una decisión y se deje de tener parcimonia en este tema, porque el problema es la extrema parcimonia burocrática que existe. Entonces, tomar estos proyectos, hacerlo de manera inmediata, el municipio podría asociarse con las cámaras, podría asociarse con el colegio de economistas o quien sea, para que le haga los avalúos de esto, pongan un precio y lancen un concurso de manera inmediata. Yo creo que ahí el alcalde tiene que tomar una decisión y exigir a sus funcionarios que esto salga inmediato, porque Quito tiene el casi el triple del desempleo de todo el país. No puede ser que eso pase y que todos los inversionistas estemos yendo a otras partes del país a invertir, porque aquí es difícil. Entonces, creo que si es que se dan esos pasos, podríamos a través de este plan de uso empezar a cambiar la idea de las personas de que Quito ahora es una ciudad fea y por eso se van a los valles. Hay que empezar a darle belleza, hay que empezar a darle vida nuevamente, pero de manera urgente y decidida. Caso contrario, estamos bastante, bastante complicados. Es decir, por iniciativas no faltan, faltan decisiones políticas que impulsen esto. Sí, nosotros estamos ahí, yo mismo le he dicho al señor alcalde y otro amigo constructor también le dijo en una reunión que estamos ahí con los dineros listos para invertir, que nos interesa el proyecto, pero a mí me interesa hoy, a mí no me interesa dentro de dos años, me interesa hoy mejorar esta zona para que dentro de dos años estemos mejorando otra. La idea aquí es empezar a darle agilidad a la ciudad, porque si no, es muy difícil, el todo, hay que tomar en cuenta que todas estas demoras simplemente hacen más costosos los proyectos. Y yo no salgo, no salgo perjudicado como constructor, el que sale perjudicado es quien compra la vivienda. Porque a mí me metes. Más caro más adelante. Más que eso, más que más que por el tiempo que pasa y la inflación que existe, es que dos años de trámites para mí significa dos años sin construir, y esos dos años yo tengo que darle un costo. Entonces, simplemente, si me cuesta un millón de dólares, ese millón le cargo al precio de venta. En cambio, que si el municipio me agilita y en lugar de un año se demora un mes, solamente se carga ese mes, y los otros once meses son beneficio para la gente. Entonces, hay que pensar en agilitar el tema. ¿Y cuál ha sido la respuesta del municipio? Como le digo, el alcalde tiene buena, tiene buena intención, yo creo que de él no falta, esperemos ahora que ya tienen aprobados todos los los reglamentos y las normas que hacían falta, ya empiecen a viabilizar las cosas. Nosotros desde el sector de la construcción vamos a seguir presionando, yo personalmente voy a seguir en este tema porque a mí me gusta Quito porque esta es mi ciudad, yo quiero seguir construyendo aquí, no quiero tener que emigrar para 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 llevar mi dinero a otra parte, ni quiero llevarme los empleos a otra parte, yo quiero que Quito avance y voy a seguir presionando en ese tema. Lo importante será cambiar a Quito con estos proyectos de un urbanismo como decía al comienzo, de un urbanismo correcto para la ciudad. Así es, si logramos hacer ese cambio primero en la mente de las personas y y en el municipio creo que vamos en el camino correcto. La solución para Quito es como le decía, llegar a ciudades de quince minutos reales, que sean ciudades en las cuales las personas puedan caminar tranquilas, seguras en la calle, que puedan llegar fácil a sus trabajos y que no pierdan esas setenta horas del año metidos en un auto. Bien, Daniel Elmir de Constructores Positivos, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias Miguel, un saludo a todos y como siempre, atento a sus invitaciones. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Le recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Don Jurt y Quesos Kiosko, presentan. El universo naranja, vuelve a tomar forma, una vez más. Las estrellas se alinean en perfecta armonía. Con tus latidos.